En tus brazos he vuelto a caer, si me miras puedo enloquecer Tú bien sabes lo que haces en mí, desordenas todo aquí Siempre que nos vemos me lo vuelvo a prometer Basta de este juego, esta es la última vez Luego me acaricias y no hay forma de volver Eres mi trampa, tu veneno me mata La miel de tus besos y tu olor en mi cama Eres mi trampa, tu veneno me mata La miel de tus besos y tu olor en mi cama Sabemos que está mal lo que aquí pasa Si nos besamos terminamos en tu casa Ya son las dos y vamonos a tu cama Aunque no pueda oler tu piel en la mañana Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Tus amigos no me quieren y tú vuelves a insistir Para esto aquí quiero salir y no me puedo resistir Ay, por qué no salís de mi piel Ay, te has convertido en mi placer Eres mi trampa, tu veneno me mata La miel de tus besos y tu olor en mi cama Eres mi trampa, eres mi trampa Eres mi trampa, tu veneno me mata La miel de tus besos y tu olor en mi cama Todas las noches tienen tu nombre Tú sabes que esto no corresponde Nos damos todo y no somos nada Y aunque esté mal me maten estas caras Te juego todo por ti, te juegas todo por mí Pero al final, aunque quisiera, yo no soy para ti Ven y derríteme, solo acércate Que si lo pienso más no va a suceder Ay, por qué no salís de mi piel Ay, te has convertido en mi placer Eres mi trampa, tu veneno me mata La miel de tus besos y tu olor en mi cama Eres mi trampa, tu veneno me mata La miel de tus besos y tu olor en mi cama